Música Chicos, bienvenidos al episodio número 45 De Horizon 2 Forbidden West ¿Por qué el 45? ¿Por qué nunca menciono el número de episodios esta vez? Sí, porque lo acabo de mirar, eso es lo primero Y lo segundo para deciros que Oye, llevo 45 episodios Y no sé cuántos más van a ser Porque esto está siendo Completamente increíble ¿Cómo que piensa lo que viene ahora? Lo dice como si me estuviese metiendo aquí A luchar contra Contra un atronador o algo así Ahora mismo no viene nada, ¿no? Yo no veo máquinas, por lo menos No sabía que hay alguna sumergida Bueno, estábamos aquí con las coordenadas estas Consiguiendo las claves de la cámara Claves que no llegaron a la cámara Pero nosotros Y vamos a conseguir llevarlas ¿Qué vamos a conseguir con ello? Pues no tengo ni idea No tengo ni idea de lo que vamos a conseguir con ello Pero Vamos a verlo La cámara que está También está sumergida la cámara Eso parece Pero como tenemos nuestra esquera de buceo Pues no pasa absolutamente nada Puedes camuflarte Vale, cuando dice puedes camuflarte, malo Vale, aquí acabamos de hacer mucho ruido Lo que puede implicar acercamiento de cositas Al principio no Aquí puedo salir, ¿no? Parece Oh, qué guapo esto Sí, el bañito este seguro A 25 pasos Cuidado con esta gente Cuidado con esta gente Vale, zancador Lo vimos al final de la visión anterior Y claro, tenía la célula de energía esta Tenía la célula de energía esta Tú, del chascafauce ¿Qué me hace falta? Objeto de misión Esófago de agua refrigerante Se mantiene al morir Vale, claro Se mantiene al morir Entiendo si Si no reviento yo Los chascafauces Si no lo reviento Explotándolo Vale, para chascafauces Fuego Para este Para ti, agua de purga Venga, vamos a agua de purga Vale, agua de purga Y me tendría que preparar Algo que no sea explosivo Para matarlo Vale, supongo que los pinchos perforantes Que no son explosivos Me valdrán Bueno, espérate, espérate Si lo que necesito es Esto Componente eliminado Hostia, no tengo para hacer flechas precisas Extractoras Malo eso Hola, buenas Vale, cuidadito Cuidadito con el baño eléctrico de este Hostia, es que viene el chascafauces Vale, señor chascafauces Buah, es que no voy a poder soltarle piezas Bueno, con esto Con esto supuestamente podía a lo mejor Soltarle piezas Buah, se mueve mucho Puede estar, quietecito Componente destruido No sé yo si lo que necesitaba Era componente destruido Tú, no te muevas tanto No te muevas tanto A ti te puedo reventar si quiero Dispara Venga Todo está muertísimo Vale Pero antes de llegar a la cámara Vamos a registrar un poquito Y a ver si he conseguido algo Que me venga bien Tanque de dispersión No, esto no No creo que sea A ver, pero alguna pieza Hemos soltado Que me venía bien, ¿no? Del Célula de energía de chascavador Vale Ahí está Bobina de chispa de chascavador Vale Muy bien De chascafauces no De chascafauces No he conseguido soltárselo Porque no tenía No tenía para hacerme De estas, tío ¿Qué es eso? Eso que tengo 5 de 7 Ahora mismo no sé lo que es No sé lo que es Pero me ha jodido Me ha jodido vivo Voy a llevar munición de todo, tío Voy a prepararme munición de todo Munición de todo Pum, pum Esto también Y vale Solo me va a quedar por llevar Munición del otro Munición de flechas Precias extractoras Es lo único que me queda Por aquí no hay nada No, esto es madera Y tonterías Vámonos a la cámara Vámonos a la cámara Mira, tío Los corruptores Cómo llegaron hasta aquí A reventarlo todo, tío Madre mía Hay que liarlos Los corruptores Vale Mira, mira, mira Está aquí dentro, tío Está aquí dentro colándose, tío Qué locura Qué locura, chaval Imaginaos vivir En el apocalipsis ese, tío Qué locura, tío Bueno Supongo que este era Hernán Será la cámara Que se menciona En los datos Debería poder acceder a ella Ha dicho Supongo que este era Hernán Bien Aquí no está nadie Igual está el cadáver De alguien en alguna parte O una imagen O yo qué sé Pero yo no he visto nada Vale Una clave Dos claves Y Tres claves Tres claves Al menos Tengo el prototipo Quizás saque algo útil de él Si uso los datos De esa unidad Que encontró Gendas Quieras saber Qué pasó aquí Vale Pues Habrá que volver El prototipo De cobertura móvil No sé si con cobertura Con cobertura No estamos refiriendo A un escudo o algo Estaría guapo Estaría muy guapo Creo yo Pero no sé si nos referimos a eso Tengo ni idea Bueno, hay que volver Con los eruditos Car Ya Esto creo que puedo hacerlo Ya, ¿no? Esto ya Sí, esto ya no tengo nada que hacer aquí Podemos volver Necesito usar una mochila De viajar rápido Vale, ¿cómo hago la mochila De viajar rápido? ¿Puedo crear desde aquí? Para crear Usa tu equipo de cazadora O un banco de trabajo Y se puede saber En qué punto Ah, mira Aquí puedo elegir el ataque Vale, vale, vale El ataque este De resistencia de arma Vale, vale Ahora lo he forzado Vale, vale, vale Esto está muy bien Pero Desde aquí a lo mejor Ah, ahí Tanto para crear Ah, vale Puedo crear Hostia Pero puedo crear Una barbaridad ¿No? Puedo crear Una barbaridad Tío 10 Vale, vale, vale No sabía que podía Crear los dos aquí Vale De todas formas Hombre, preferiría El paquete de viaje Rápido dorado Que había en Zero Dawn Que te permitía Pues hacer viajes Ilimitados Y preocuparte De esto Bueno Llegamos aquí Al campamento Hola ¿Qué pasa? Te traigo Cositas He vuelto Pero mucho tiempo Después he vuelto Vamos a ver Me lo quedaréis Si me da la gana Que para eso Lo he cogido Yo solo Quiero entender Todo lo que pueda Eso no es Para la bandeja Los antiguos Libraron una batalla Contra las máquinas Algunos huyeron Pero otros Se quedaron Para intentar salvar esto Y ayudar a los que Seguían luchando ¿Sobrevivieron? Entonces Fracasaron Ha acabado En manos de la guerrera Más renombrada Del Solminio ¿No? Pues te callas Y que lo que recuperemos Servirá para que Su recuerdo Perdure No vi máquinas En la excavación Así que sí Supongo que es verdad Necesito esa Bandeja Y el banco de trabajo Tengo que ajustar esto Para convertirlo En algo útil Claro Redentora Eso es lo mínimo Que el Sol Ilumine tu camino Como has iluminado El nuestro Ojo A ver ¿Qué vamos a poder hacer con esto? Pero aléjate un poco A ver Ahora Fuego de misión Aturdidora de guardián Una combinación de tecnología Del mundo antiguo Y de estrés anora Esta arma despliega Escudos protectores Que explotan Tras absorber El suficiente daño Vale Es una aturdidora Que tira escudos Vale Es una aturdidora Vale Que despliega escudos No No me vale a mí mucho esto Lo probaremos En otro momento Vale En otro momento Por aquí estaba viendo yo Que estaba marcándome Como que había peces ¿No? Esto es una carpa Esto es una carpa ¿Cómo se supone Que he matado a la carpa? ¿Cómo se supone Que he matado a la carpa? No, no Recoger algas No Quiero matar a la carpa No puedo pegar Porque es que no se puede atacar Bajo el agua Capturar carpa Ah, vale Pina de carpa Eso Yo tengo que atrapar A los peces así No es la forma más cómoda Tengo que decirlo ¿Dónde hay una carpa, tío? Ahí Vale Voy a intentar Coger a la carpa Porque si me está marcando Aquí el juego Que no se quedan las carpas Para algo voy a necesitar O espinas de carpa O algo de carpa Algo de la carpa Vamos a ver Dale, dale, dale Impulso ¿Cómo cogemos velocidad? Pien de carpa ¿Veis? Voy a intentar cogerlo Venga, vamos a hacer ese impulso Espina de carpa No, tío Espina no, tío Necesito Vamos Impulsa Impulsa Vamos Ahí está Pero es para la bolsa de pociones Pues ya está Para la bolsa de pociones Bueno, visión terminada, chicos Siguiente visión Nivel 25 Siguiente visión Nivel 25 La principal al 24 ¿Qué quiere hacer eso? Que vamos a hacer la principal Y la principal es ir A por Demeter Está A tomar por culo Está a tomar por culo Es real Es real que está a tomar por culo Vamos a gastar un viajecito rápido Estos que tanto nos gustan Y Chicos Por aquí están los acorazados Llama a Zo No, no es el momento de llamar a Zo No, no es el momento de llamar a Zo ¿Por qué? Porque esto está en el nivel 25 Y la principal El 24 Yo voy a seguir Con la de menor nivel Siempre Yo voy a buscar siempre la de menor nivel Bueno Recados al margen Que no los estoy haciendo Imaginaos si estuviese haciendo los recados O sea que estoy Con varios niveles Por encima de lo principal ahora mismo Si estuviese haciendo los recados Yo ya no No me quiero imaginar Bueno, aquí Pues por qué estoy yendo por ahí No sé por qué estaba yendo por ahí Con mi ayuda ¿Dónde estás? Anda, anda Vámonos por ahí Bien A Zo La avisaremos en otro momento Eh Tío, acabo de ver aquí un gánso ¿Está volando el gánso? Tío, se ha ido volando ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, chico? Pensaba que iba a atacar al muflón, tío Vale, que si lo paso por encima Lo paso por encima ¿Se ha muerto ahí? Un bubo Tío, es que lo siento por pararme con estas cosas Que a lo mejor no son tan interesantes Pero mira Pluma de bubo para la mochila de bombas ¿Veis? A ver Eh, mapa Marca mega mega Esto es todo de frente Todo de frente Hay una zona de demoledores aquí delante Bueno, y hay Hay muchas zonas sin ver ¿Hay algún cuelli largo por aquí? No hay ningún cuelli largo aquí A priori no hay ningún cuelli largo aquí Así que el primero que encontramos de paso es este Pero yo no sé si antes de llegar a DMT Encontraremos a rebeldes o El asentamiento de los rebeldes o algo Regala Podría ser Para, 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 para ¿Se va a ir a atacar? Sí, sí Se va a ir a atacar Claro, es que Es que está en modo agresivo Ah, espérate Que es un alfa Ah, que es un alfa Yo creo que los voy a dejar ahí en su conflicto Yo creo que los voy a dejar ahí en su conflicto Perfecto ¿Puedo sautearlo? Sí Vale, cayó del otro Para revivir a una máquina, decía ¿Pero cómo que para revivir a una máquina? Para revivir a una máquina ¿Qué le estaba haciendo al demoledor? No sé qué le estaba haciendo Lo voy a revivir Vamos arriba, crack Vamos arriba, crack Vale, tú Me miro Chao, buenas tardes Chao, vaya bien Que vaya bien No tengo necesidad yo De ir matando demoledores ¿Verdad o sí? A ver, para esto de A ver, las tareas Sabotaje de demoledores No Pues entonces yo no tengo ninguna necesidad de estar matando demoledores No sé si me hace falta para alguna mejora Si me hace falta para alguna mejora Ya habrá tiempo de De matar demoledores en otro momento Vale, lo malo es que me he quedado sin montura Eso ya me gusta menos ¿Qué es? Un rodador alfa Del rodador sí me hacían falta cositas La cola Hostias, tío Buah, no llevo desprendibles, tío A no ser que Hostias No te muevas tanto, tío No te muevas tanto No te muevas tanto, tío No te muevas tanto La cola Es que antes estaba elevado Vale, a la primera le he fallado Pero a la segunda es que estaba elevado, tío ¿Cómo se activa la oleada, tío? Oleada de valor, rompe piezas Vale, activa Vale, necesito agarrarle la cola Eso no es la cola Ahí sí creo que le he dado la cola Componente eliminado ¿Se eliminó la cola? Esto es una paloma, tío Esto no es lo que buscaba Vale Sí, sí, ya veo, ya veo que te han pillado Vale, es evil contra hielo Creo que le he mirado la cola, eh Porque además no aparece ya marcada Pues se ha caído no sé dónde Venga Ha caído Vale, lo hemos derribado Ataca ahí, ataca ahí Tú, tranquilo, tranquilo, eh Tú Podrías caer ya, ¿no? Digo yo Joder No he dado Ahí sí, eh Oh, bueno ¿Había alguien disparando? Ah Vale, vale Que van a venir a tocarme los huevos Vale, vale Que van a venir a tocarme los huevos Vale, vale ¿Qué decían yo los rebeldes? Me adelanto ¿Te adelantas? Ven, ven Adelántate Adelanta, adelántate Vamos Vamos, joder Vale Con las flechas precisas estas Me los cargo, eh Vale Vale, se ha muerto más bien ¿Cómo? Se ha caído, en serio Se ha caído Venga Muere Venga ¿Queréis molestar más? ¿Queréis molestar más? Eh O ya Con el muerto Suficiente, ¿no? Suficiente molestar ya, ¿no? Bueno Ahora Me dejáis buscar La pieza que yo he arrancado a este Se me ha escapado el cuervo Se me ha escapado el cuervo Y yo le he quitado la cola Al tío este, tío Al rodador este le he quitado yo la cola, tío No me jodas Y además lo ha puesto Componente eliminado Hombre, pero el componente eliminado Entiendo yo que Es que lo ha soltado, ¿no? Pues que se lo hemos destruido Tengo que saber, también te digo Si no está por aquí ¿Viste todo aquí qué es? Me han plantado algo, ¿no? No, pero acá Eh No lo veo por ninguna parte Si yo ¿Lo veis? Pero con te veo rebelde Ahora lo que tenemos Rodador alfa No sé No sé qué es ni lo que Ni lo que yo buscaba, tío No sé de dónde está lo que yo buscaba Pero vamos Que Entiendo que se ha perdido Y tú Muerto ¿Estás aquí tú aquí a joder ahora? Franco tirado rebelde Franco tirado rebelde Muerto Vale ¿Por qué estoy en alerta? ¿Quién me está viendo? ¿Quién me está detectando? ¿Quién quiere atacarme? Bueno, no sé Y no veo a nadie ahora mismo Molestar Su principal objetivo en la vida Es molestar Así que ¿Qué hacen? Uf, están ¿Estos qué son? ¡Hostias! Incinerador alfa Me voy a ir contra el agua de purga Bueno Bájate un poco los humos Onda Bájate un poco los humos Tías Me he tocado, eh Hola, buenas Hola ¿Vale? Vamos, vamos, vamos Un poquito de agüita Un poquito de agüita Para bajar los humos Nunca mejor dicho Porque está aquí Con el fuego a tope Vale Evitamos que nos ataque con fuego Seguimos aquí Atacándole Ojo al humo derribado ¿Todavía no estás cao? Tranquilo Ahora sí ¿No? Venga, que te caigas ya A ver, no voy a gastarle Me voy a gastarle un pincho para esto Vale Incinerador alfa afuera Me llevo todo Me llevo todo, todo, todo Los que venían aquí Venían delante mía No sé dónde han acabado Pero no parece que hayan acabado muy bien Me voy a llevar toda la medicina Porque estoy un poquito escaso Estoy un poquito escaso O vera desconocida a 100 pasos Pues estamos descubriendo ahora Mucho área nueva Y hay que, hombre Hay que investigar un poquito Estamos viendo máquinas No nuevas Pero Si en su versión alfa Son más potentes Los muflones estos te ven mucho, tío Aquello es Aquello es un búho Nada en contra del búho Nada en contra del búho Pero esa pluma de búho Ahí veis Me sirve Aquí hay una ¡Hostias! Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Débil contra el daño de hielo El Terremabot ¿Me intento cargar o qué? Tiene cañón de plasma Delante Las chispas se pueden desprender Pero bueno, eso es una tontería Cañón donde salvas Esto es un arma Y el cañón eléctrico Que tiene ahí también, ¿no? Pues los colmillos También los puedo utilizar Para atacar Vale Tengo copos de nieve en las pestañas Vale, copos de nieve en las pestañas Ah, joder Es que no tengo flechas desprendibles Eso juega en mi contra, claramente Y de las explosivas Tampoco es que me queden muchísimas El Terremabot Yo no lo puedo saltear, ¿no? No, saltaje cerrado, pone No lo puedo saltear A ver, no lo puedo saltear Pero sí lo puedo destrozar Vamos Vale 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 A ver, no tengo para desprender Pero sí puedo Reventarle las armas Igual Igual consigo desprenderlas, ¿no? ¿Veis? Por ejemplo ahí Vale Estoy consiguiendo aquí Girarlo bastante Y no me está No me está haciendo nada Vale Le he pegado una paliza Le he pegado una paliza Tu, 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 tu Le he pegado una paliza Ni Terremabot ni mierdas Le he pegado una paliza Te la he llevado, pero vamos Te la he llevado durísima, crack Tanear, dice Quería arrancarle Quería arrancarle eso Quería arrancarle eso Pero no va a ser posible Oye, yo me estoy metiendo Sí, yo me estoy metiendo Donde no me llaman No, porque por aquí no ves Por aquí no ve en ninguna parte Por ahí adelante, ¿qué? Ah, no, espérate Por aquí Por aquí hay La nada Esta dirección está La nada Y en esta dirección A ver, pues Tengo que ir por ahí Para bordear Vale Muy bien cargar Nueva mamut y tal Pero voy un poco tieso De recursos Debo acercarme a un alijo En cuanto pueda Encontremos una hoguera Bueno, debe ser una hoguera, no Necesitaría un refugio O llegar a un campamento No, por aquí A donde estoy yendo No voy a llegar a ninguna parte De hecho es que no me va a dejar Ni escalar, ¿no? No lo sé Por lo menos me va a dejar escalar ¿No? Agarra, agarra Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Suponiendo que aquí pueda agarrarme Que has dejado de budearte Un poco Un poco regular esta parte de aquí, ¿no? No sé si voy a llegar a algo por aquí Porque por aquí hemos visto Que el camino lleva a la nava Bueno, podemos ver unas bonitas vistas Podemos ver unas bonitas vistas Desde aquí arriba Sí Supongo que como mucho de eso, ¿no? Mucho de eso, pero Que aparece Veis que aparece aquí un vacío increíble, ¿no? Desconocido ¿Cómo desconocido? No entiendo Yo por aquí estoy viendo cosas ¿Qué pasa ahí a la derecha, tío? Que está todo negro ¿Por qué está? ¿Por qué está todo esto negro, tío? ¿Está bogeado el mapa? ¿Qué cosas? Si yo me bajo aquí esto Esto no es negro No entiendo No entiendo Lo estoy rayando ¿Por qué aparece todo esto negro? ¿Pero por qué está a más altura o algo? Aquí se ve el relieve, ¿no? Sí, se ve más o menos aquí el relieve De las montañas No tengo ni idea Voy a bajar planeando Vamos a disfrutar de estas vistas Y una vez aterrice Dejamos el episodio de hoy Mira qué bonito esto Mira, ahí se ven edificios, ¿eh? Allí se ven edificios y se ven cosas He escuchado algo Recolectores Gélidos por aquí Hostias, esto es un Un carrelado, ¿no? Creo que me voy a ir Creo que me voy a ir Creo que no es momento De entrar en conflicto Con estos Con estas máquinas Amigas nuestras Creo que es momento De bajar tranquilamente Mira, ahí vamos al cuello largo El origen de esa señal Tiene que estar cerca El origen de esa señal Tiene que estar cerca Ah, mira, pues sí Está cerca ya Está cerca ya A la zona de Demeter Demeter o Demeter Es Demeter Suena como un cuello largo Sí, sí Suena como un cuello largo Porque es un cuello largo De hecho Mira, parece que toda esta estructura Es para alcanzar el cuello largo Parece que estuviese Todo pensado para él A ver Me voy a quedar por aquí Intentando no caerme Estoy escuchando algo ¿Es un drone? Ah, no ¿Qué es esto? Encaramador, ignio Hostia, no me suena bien Esta máquina, chicos Pero lo veremos en el siguiente episodio Es encaramador El cuello largo Y nos iremos a por Demeter Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!